¡Toma eso! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Tráeme eso! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Probemos esto. ¡Perfecto! ¡Otra vez! ¡Para! ¡Dios mío! ¡Arreste a esa persona! ¡Ya es tu turno! ¡No puedo dejarlo! ¡Transformación! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para! ¡No! ¡Para aquí! ¡Que no! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para ahí! ¡Guau! ¡No! ¡Para aquí! ¿Cómo te atreves? ¡Ataquen a los enemigos! ¡Todavía no está terminado! ¡Necesitamos ayuda! ¡No lo puedo creer! ¡Muchísimas gracias! ¡Déjalo de mi parte! ¡Muy bien hecho! ¡Es fósil! ¡Es peligroso! ¡No lo voy a dejar así! ¡No lo voy a dejar así! ¿Dónde está? ¡No puede ser! ¡Toma eso! ¡No lo voy! ¡No! ¡No! ¡Transformación! ¡Están listos! ¡Dios mío! ¡Dispara! ¡Fin! ¡Transformación! ¡Pap! ¡Sí! ¡Si! ¡Gracias!